Así que, recibamos a Alokra, Zambil, el plazo de las estrellas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con esta gente tan hermosa, muy feliz. Ahorita les tengo presentando algunos cortes de material discográfico, las cosas han cambiado. Y esta primer canción se llama Si te vas, espero que me ven con las palmas. Esa canción es de su vida. Si te vas, me devuelves en extinta en toda mi vida. Los momentos y las caricias quedan mías. Si te vas, de favor, no regreses a mi vida. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso. Si te vas, me recuerdo que ya no hay regreso, vida mía. Y ahora voy a decirte una cosa Tú digo si me llevas la misma sopa Me gusta vivir y solo me tolta A ver si a las patas te gustan mis olvas Y tú no puedes decir tantas cosas Tú sabes que a mí la verdad Y no importa el mejor me guardando Toditas cosas, tú sabes Tú llegas y solo me tolvas Si te vas Tú sabes para que no me dejes desamilado Y estoy harta de que controles todo el paso Y al que vivir se da la encuentro Hació lo más falso Si te vas Ya no te importa lo que ha pasado Nuestros tiempos de huracanes se han olvidado No te importa lo que ha pasado No te importa lo que ha pasado Y no te importa lo que ha pasado Este es el tema que ahorita estoy promocionando Espero que les guste mucho Ya está sonando en Guadalajara, en Hidalgo, en Veracruz Y la gente la está resumiendo súper bien El video ya sale como en 15, 10 o 20 días ya más o menos Ya sale Y bueno, espero que la pidan mucho Aquí también ya está sonando Y esta canción dice así ¿A quién me doy los besos que tengo en mis labios? No pensé que tenía que morir 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 sin mucho No pensé que tenía que morir No pensé que era ¡No! Y la espé bestia ¿A quién te llamó Los besos que tengo en mis labios? ¿A quién te regaló, si tú ya no estás a mirar? ¿A quién te regaló, que me ha quedado con mi vida? ¿A quién me ha quedado con la cura? ¿A quién sigas más tú? ¿Cómo te llegan a subir? ¿A quién te regaló, si tú ya no has escrito que la palabra de Dios? ¿A quién te regaló, si tú ya no estás a mi parte? ¿A quién te doy los besos que tengo aquí en la vida? ¿A quién te tengo si tú ya no estás a mi lado? ¿A quién te pido que me haga el amor con verduras? ¿Quién me haga el amor con la pura? ¿A quién si no estás tú? ¿A quién te doy los besos que tengo aquí en la vida? ¿A quién te doy los besos que tengo aquí en la vida? ¿A quién me hago si tú ya no estás a mi lado? ¿A quién te pido que me haga el amor con verduras? ¿A quién te doy la pura? ¿A quién me haga el amor con verduras? ¿A quién que stays tu a mi lado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Le dan esta canción a los organizadores de este tipo de eventos, a todos los que prestan esta plaza para que los artistas puedan venir a aplastar sus huellas. y esta canción se llama Así Como Yo, espero que hayan pasado un ratito muy agradable y esta canción es así ¡Venga! 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 ¡Venga, dame un poquito! ¡Venga, pegue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por recibir esta tarde! Espero que se la sigan pasando super bien. ¡Gracias!